En los Andes, a unos 4.000 metros de altura, los hombres del Calipso van a enfrentar los secretos del lago Titicaca. Nadie sabe lo que encierran esas aguas frías y hostiles. La leyenda dice que en su fondo yacen tesoros. Tras un silencio de varios siglos, cada piedra puede contar una historia y recordar las fabulosas civilizaciones que se han sucedido en sus orillas. Es un lago misterioso con fondos inexplorados, restos desconocidos, extraños animales. La vida se aferró aquí, a pesar de la implacable hostilidad, y tomó formas de pesadilla. Incluso estos animales de la familia de los sapos tienen su secreto. No los hay mayores en el mundo. Los enigmas y leyendas cubren de embrujo las orillas del lago Titicaca. El mundo submarino. El mundo submarino. El mundo submarino. El mundo submarino. La leyenda del lago Titicaca. Hoy es 14 de agosto. En las agitadas aguas del Pacífico, un equipo de submarinistas explora un profundo arrecife. En la superficie, el calipso es un juguete de la marea. El comandante Cousteau espera el regreso de sus hombres. Observa el viento que arrecia y el mar que se encrespa. Bajo el agua, la tormenta no se nota. Las corrientes y la marea remueven el mar según ciclos regulares. Los habitantes del arrecife están familiarizados con estos ritmos. Sé muy bien lo que es la calma en las profundidades. Conozco esa tendencia a olvidar la superficie que tienen los submarinistas. Van de hallazgo en hallazgo a su antojo, sin preocuparse por las inquietudes que crecen arriba. Como sucede a menudo en la mala estación, el tiempo puede cambiar muy deprisa. Hago volver a los submarinistas que no se dan cuenta hasta qué punto es urgente. En pocos minutos la recuperación se volverá problemática. gran contraste para mis compañeros que ahora se tambalean en el puente del Eucalipso. zalandeados por el bamboleo. Vienen de un universo en el que planeaban como arcángeles y llegan a un mundo en el que de nuevo les aplasta la gravedad. Bueno, Xampón, ya hemos terminado. Ahora nos dirigiremos al Perú, pues dentro de seis semanas llegará la estación de las lluvias al lago Titicaca. Cuando estemos en Matarani, cargaremos en el ferrocarril las dos cápsulas de inmersión y 20 toneladas de material. El tren cruzará los Andes hasta llegar al lago. ¿Por qué el lago Titicaca? Sin duda la atracción del hombre no bastaría para justificar nuestra elección. Para nosotros sumergirse a casi 4.000 metros de altura presenta problemas completamente nuevos. Conocemos poco las reglas fisiológicas de la inmersión en altitud. Además, también se sabe muy poco sobre el mismo lago, su profundidad, la vida que alberga, sus orígenes geológicos. Hay además problemas arqueológicos. Allí estaremos en una región inca. Alrededor del lago hay construcciones gigantes, templos. ¿Tienen estas edificaciones prolongaciones subacuáticas en el lago? No lo sabemos. Razón por la cual vamos allá, para resolver problemas de fisiología, biología, geología y arqueología. Sin olvidar las leyendas. Se cuenta que los incas arrojaron al lago, cuando llegaron los españoles, toda clase de tesoros, objetos de oro de gran valor. ¿Quién sabe? En los muelles del puerto peruano de Matarani, un tren especial está dispuesto para transportar a 17 hombres, 20 toneladas de material y las dos cápsulas de inmersión, hasta unas montañas que alcanzan los 4.400 metros. La tripulación que queda a bordo es muy limitada. Los demás abandonan el marco familiar del barco e impacientes por emprender esta expedición terrestre. Dejamos a Zum a bordo, ya que tememos sus reacciones en un país en el que le acecharían incidentes de todas clases. Al salir ponemos el altímetro a cero. Por cada vuelta completa de esfera habremos ascendido mil metros. El tren sube por una abrupta pendiente. Salimos de la eterna niebla de la costa pacífica para acceder al sol que ya no nos abandonará. Hace más de cuatro siglos que los infatigables españoles de la conquista, empujados por la fiebre del oro, cruzaron estas montañas. Proporcionaron a la corona española un montón de riquezas pero al precio de indecibles infortunios. En Pampa de Arrieros nuestra caravana se detiene para dejar pasar el tren que desciende. Miramos a los indios aymarás que a su vez nos miran. Nuestra mutua curiosidad es grande pero la posibilidad de entendernos es muy limitada. Nos sentimos separados por un abismo comparable al que hay entre la altura de los Andes y las profundidades del mar. Los incas construyeron una amplia red de caminos a través de las montañas. Pero el Perú moderno ha conseguido una hazaña semejante al desplegar vías férreas por estos vertiginosos desfiladeros. Los submarinistas sienten frío. Han permanecido sentados viendo pasar el paisaje. Sin embargo, han podido darse cuenta de que gestos sencillos como caminar o agacharse provocan vaídos. Aún no están aclimatados a la altura. Crucero Alto, simple estación para maniobras de agujas, es el punto más alto del viaje, 4.476 metros, casi la altura del Mont Blanc. Desde aquí la expedición descenderá a algunos centenares de metros hasta el mismo lago, a 3.800 metros. El lago aparece como un mar en medio de las montañas. Con una longitud de 225 kilómetros y una anchura de 60, tiene la misma superficie que Córcega, 7.000 kilómetros cuadrados. Es la extensión de agua navegable más alta del mundo. A algunos kilómetros de las orillas del lago, en Tiahuanaco, se levantan las ruinas de una metrópoli religiosa. Los arqueólogos han podido distinguir en esas piedras las huellas de cinco civilizaciones, todas anteriores a los incas. Una gran parte de las obras de arte y de las construcciones que se les atribuye fueron, de hecho, obra de varios pueblos a los que sucedieron. Como los romanos, los incas se encuentran en el primer lugar de la historia, ya que supieron conquistar y organizar sus conquistas. Sin embargo, ninguna de estas civilizaciones precolombinas inventó la menor forma de escritura, y para recordar su pasado, sólo nos quedan algunas piedras esculpidas, esparcidas por una naturaleza hostil. El lago Titicaca es compartido por Perú y Bolivia. Saliendo del puerto peruano de Puno, en el lago, la expedición se dirige hacia la ciudad de Copacabana, en Bolivia. Será la base de operaciones. Las cápsulas de inmersión causan gran curiosidad. Su llegada es pretexto para una gran fiesta entre los indios y para nosotros, una manera de calmar sus temores y ganar su confianza. Todos los pueblos de los alrededores han enviado a sus bailarines y a sus músicos. Ritos paganos y ceremonias cristianas se confunden. Las cápsulas de inmersión son adornadas y bendecidas como para un bautismo. Las vestimentas de los indios para esta ceremonia son las que utilizan en las grandes fiestas. Estas constituyen la única alegría de su monótona existencia. Muchos de estos disfraces y máscaras recuerdan a sus antiguos amos españoles. También es la ocasión de cantar, bailar y, sobre todo, beber. Por muy impaciente que esté de comenzar el trabajo, el equipo del Calypso no tiene ninguna intención de interrumpir la fiesta. Todos los ritos que preceden a la simbólica inmersión de las cápsulas deben realizarse. A bordo del pontón que nos servirá de plataforma de inmersión, experimentamos la sensación de haber cambiado de planeta. El peso de nuestro equipo nos exige un esfuerzo físico considerable. A esta altitud, la menor tarea nos agota. El lago parece inmenso. Nuestros temores con relación a la inmersión en altura no hacen más que crecer. Miramos evolucionar a los cormoranes. En el aire enrarecido de los Andes, los cormoranes normalmente tan ágiles tienen dificultades para elevarse de la superficie del lago. En la punta de la península de Copacabana, se elevan las islas sagradas del Sol y de la Luna. Es sin duda el mejor lugar para empezar las investigaciones. Aunque la temperatura externa no supera los 10 grados, Cousteau encuentra que los efectos del Sol son más intensos en este aire enrarecido. Hoy el Sol aprieta, ¿eh? Buen día, ¿eh? El lago Titicaca se encuentra en una olla excavada por los glaciares. Su nivel ha variado en cada glaciación e incluso en la época histórica. Hoy en día crece lentamente. Es posible que las ruinas en las islas sagradas hayan quedado sumergidas. Cousteau explora la orilla en busca de antiguas construcciones que podrían prolongarse bajo el agua. A bordo del pontón, el equipo se prepara para una inmersión de prueba. Hay que ver en qué medida la altitud influye en las posibilidades de trabajo en el agua. Incluso el mismo compresor tiene problemas. El aire no suministra suficiente oxígeno al motor. Los pájaros son como el motor. Tienen dificultades para arrancar. El doctor ha encontrado una solución. Alimentar el carburador con una botella de oxígeno puro. Del moti de luar serán los primeros en sumergirse. Se han vestido lentamente ya que incluso los gestos familiares de ponerse el equipo se vuelven aquí muy penosos. Para que un hombre trabaje con eficacia a esta altura es necesario que la cantidad de glóbulos rojos aumente, lo que requiere algunas semanas. Pero además que el tamaño de los pulmones y el metabolismo se modifiquen. El cuerpo humano no se adapta completamente a semejantes condiciones, sino al cabo de al menos tres generaciones. Queremos filmar esta inmersión inicial para controlar las reacciones de los submarinistas. Incluso tememos que nuestros amigos pierdan el conocimiento agotados por falta de oxígeno. De hecho, la presión que reina bajo el agua les ayuda. En la superficie, la presión atmosférica es aproximadamente la mitad de la que hay a nivel del mar. Los pulmones, en cada inspiración, sólo reciben la mitad de su ración normal de oxígeno. A una profundidad de cuatro metros y medio, el aire proporcionado por el expansor alcanza de nuevo la presión de una atmósfera. La dosis de oxígeno vuelve a ser la habitual. De este modo, mientras descienden lentamente, los submarinistas experimentan un inesperado bienestar. Una inmensa pradera de un verde intenso se extiende en las profundidades hasta el límite de la vista. A esta altura, la atmósfera está muy enrarecida y es muy seca, la luz intensa. Los rayos del sol penetran profundamente en el lago y favorecen la fotosíntesis y, por lo tanto, la vegetación acuática. Bajo la alfombra vegetal, el fondo está formado por varios metros de barro y lodo. El brazo se hunde en él hasta el hombro. El lago tiene fama de ser rico en peces. Abajo no da en absoluto esa impresión. Los peces no se mueven en bancos apretados. Una vez llegamos a la superficie, estamos de nuevo expuestos al cansancio de la altitud. Investigamos un nuevo terreno, la inmersión en alta montaña. Tiene sus reglas particulares que nuestros fisiologistas definieron teóricamente en Marsella, pero que debemos comprobar en la práctica. Tras una profunda inmersión y para evitar accidentes de descompresión, es necesario marcar tiempos de espera antes de llegar a la superficie. En el mar, estos descansos se hacen a seis metros y, de nuevo, a tres metros de profundidad. Aquí, en altura, hemos calculado que hay que hacer esos descansos más próximos a la superficie, a tres metros sesenta y a un metro ochenta. Gran estreno para la inmersión en altura. Doctor, nuestras tablas de descompresión modificadas para el lago Titicaca, a tres mil ochocientos metros de altura, han resultado exactas. El doctor Jacques Tassi somete a los submarinistas a un profundo examen. El trabajo bajo el agua se muestra menos agotador que los esfuerzos en tierra. Sin embargo, por prudencia, el doctor decide reducir nuestro programa de trabajo. La Isla del Sol y la Isla de la Luna parecen haber tenido un papel primordial en la vida religiosa y civil de los Incas. La Isla del Sol está cubierta de restos antiguos. En la Isla de la Luna se encuentra el Templo de las Vírgenes Vestales. El equipo de Calipso determina las dimensiones exactas del templo. Frédéric Dumas, nuestro especialista en arqueología submarina, se maravilla de la técnica de la construcción. Estos bloques de piedra con múltiples ángulos encajan con tal precisión que una hoja de afeitar no se puede introducir entre ellos. Tras haber determinado el probable emplazamiento de los cimientos bajo el agua, los submarinistas se esfuerzan en localizarlos entre los juncos que los indígenas llamaban Totoras. La Zodia, que evoluciona con creciente dificultad. Las cañas se enredan en la hélice. Jean Rion se abre camino a través de toda esa vegetación. Busca un paso. Avanza trabajosamente por la jungla acuática que amenaza con aprisionarle. La abundancia de Totoras proporcionó a los indios el material ideal para el único medio de transporte que conocen. Desde siempre utilizaron piraguas hechas de Totoras atadas, cuyo calado es de algunos centímetros y permiten navegar entre las cañas. Frédéric Dumas encuentra un enorme monolito en la orilla. La superficie está carcomida, pero es evidente que esta piedra fue tallada por el hombre. Otras piedras talladas llevan a Dumas hasta una serpiente esculpida de ojos salientes. Es una cobra, una serpiente de anteojos muy reconocible. ¿Qué hace en estas montañas la imagen de esta serpiente de tierras de limas? No. Dumas sigue la pista hasta el lago. Los muros son la prolongación de las construcciones descubiertas en la orilla. El crecimiento de las aguas los ha sumergido lentamente. Estos edificios se remontan a los remotos tiempos de la historia precolombina. Se decía que a menudo estaban recubiertos de oro, lo que dio origen a la leyenda de un tesoro hundido. Estas pocas piedras disipan para siempre las fábulas que inspiraron. Poco a poco esperamos completar el inventario de las ruinas sumergidas. Aquí están, por fin, los cimientos o la prolongación de los muros en el lago Titicaca. Quizá estos muros rodeaban antaño el templo del diosol. Quizá las risas de las favoritas del Inca resonaron aquí antes de que la llegada de los conquistadores apagara su alegría. Quizá también bajo las rocas y el barro duermen los secretos que quedan por descubrir. Para la gente del lago, todo lo que no comprenden es Inca. Sus informaciones no son de mucha utilidad, aunque nos conducen hasta el viejo del lago. Nacido en la isla del Sol, ha vivido 86 años en sus orillas. Mientras más que a hojas de coca, nos habla de un túnel que unía el lago con Cuzco, la antigua capital de los Incas. Un túnel, tanto bajo el lago como bajo tierra, y que tendría una longitud de 320 kilómetros. Ya nos habían contado esto. También nos dijeron que existía una cadena de oro de 10 o 15 kilómetros de largo que unía bajo el agua la isla del Sol y la isla de la Luna. ¿Qué puede haber de cierto en ella? En el agua, bastante clara pero cargada, la visibilidad no supera los 15 metros. El fondo está generalmente atestado de rocas cubiertas de algas. Jean Rian observa restos, pedazos de alfarería cubiertos de algas que apenas se distinguen de las rocas que lo rodean. Los trozos de alfarería son para los arqueólogos lo que las pepitas para los buscadores de yacimientos. He encontrado muchas vasijas durante otras expediciones. Esto me enseñó Prudencia. Todo lo que se puede advertir aquí es que el dibujo que se encuentra en estos fragmentos tiene un carácter bastante primitivo. Serán los expertos los que fijarán la fecha y el origen de los objetos. De este modo, darán un sentido a nuestros descubrimientos. Los objetos cotidianos ofrecen a menudo una mejor imagen del pasado que las joyas enterradas en las tumbas reales. Nuestras exploraciones se multiplican y observamos en primer lugar la escasez de peces. Ahora bien, no hay duda de que los peces son el principal alimento de las tradicionales poblaciones del lago, como los urus y los aymaras. El submarinista Rayan se acerca a una de las ciudades flotantes de los indios urus. Son los descendientes bastardos del pueblo del lago, los últimos supervivientes de los primeros habitantes del altiplano andino. Hoy son poco más de 200. Aunque viven sobre el agua, le tienen miedo. También creen que aquel que cae en ella muere enseguida. Pero Rayan consigue finalmente subir a bordo de la isla flotante. Las totoras sirven para todo. Es la verdura, el forraje, el combustible, el material para las chozas, los barcos e incluso para la isla flotante. Cuando las primeras capas se pudren, se extienden encima a otros juncos recién cortados. A veces sucede que los hogares prenden fuego a las cañas secas. Entonces los pobladores se amontonan en las piraguas y esperan que el incendio se apague. Para un pueblo arisco y supersticioso, Rayan representa el mundo incomprensible de la sociedad moderna. Hasta ahora los indios urus no querían que se les fotografiara, pues según una creencia extendida entre muchos pueblos, el aparato fotográfico arrebata el alma al mismo tiempo que toma la imagen. Rayan les distrae, lo que nos permite filmar el pueblo con relativa libertad. Los cromoranes son muy numerosos en el pueblo. En otros países se utilizan para pescar. Los urus los crían como pollos para comérselos. Rayan hace un descubrimiento significativo mientras se pasea por el pueblo. Ve objetos de cerámica idénticos a los encontrados en el lago. Un poco más lejos encuentra un rótulo. Atención, escuela. Pero es una escuela flotante. Rayan se va por donde ha venido. Quizá dentro de una generación las madres convencerán a sus hijos para comer la sopa, amenazándoles con el demonio negro y amarillo que surge de las profundidades. Una tras otra, las civilizaciones florecieron aquí antes de desaparecer. Dejaron muchos enigmas. Durante cuatro semanas los submarinistas han explorado las aguas del lago tan lejos y tan profundamente como han podido. Ahora serán las cápsulas de inmersión las que continuarán las exploraciones. Mientras se las pone a punto, los submarinistas empiezan su investigación sobre la fauna. Las tormentas son frecuentes en el lago. Descubrimos los restos de un pequeño vapor y en él, un sapo. Aquí, incluso los animales tienen su misterio. Estos viven como las ranas y se asemejan a los sapos. Los hemos encontrado por todas partes en el agua, nunca en la superficie. Al aire libre, se asfixian. Respondiendo al nombre científico y bárbaro de Telmatobius Culeus, estos sapos son únicos en el mundo por su tamaño y por su comportamiento. Todos los demás sapos deben respirar en la superficie. Entre los Telmatobius, los pulmones atrofiados son inutilizables. Como no poseen las branquias de los peces, respiran a través de los pliegues de la piel, que forman un verdadero manto. Los minúsculos capilares que cubren la superficie de sus cuerpos extraen el oxígeno directamente del agua. ¿Qué es lo que llevó a nuestros amigos, los sapos, a vivir bajo el agua? Sin duda, el aire enrarecido de los Andes, que no les proporcionaba suficiente oxígeno. Mientras su tamaño se incrementaba, sus pulmones se atrofiaban poco a poco, por lo que comenzaron a respirar por la piel. Los sapos pasan la mayor parte de su existencia posados en el fondo del lago. Sumergidos y mudos para siempre, no croan. Los submarinistas del Calipso tuvieron la suerte de sorprender su danza amorosa. Hay otro misterio en este lago. Encontramos en las hierbas gran cantidad de peces muertos. Algunos estaban hinchados, otros deformados. No parecen haber sido muertos. Los sapos se alimentan sobre todo de insectos acuáticos y de pequeños moros. No atacarían peces de este tamaño. En cuanto a los numerosos pájaros de las orillas del lago, se tragan la presa. No son ellos, pues, el origen de semejante matanza de peces. Para resolver este nuevo enigma, recogemos unos especímenes que serán enviados al Instituto Oceanográfico de Mónaco para ser disecados y analizados. Sea cual sea la causa de la muerte de estos peces, el equilibrio biológico de todo el lago y la vida de los indios pescadores se verán comprometidos si no se pone fina esta hecatombe. La increíble cantidad de sapos que hemos visto nos induce a intentar un cálculo de su población total en el lago. Dado que no hemos encontrado un solo lugar sin sapos, basta para tener una idea muy aproximada de su número total con contarlos en un cierto perímetro. Un equipo delimita con boyas y cintas una zona de mil metros cuadrados. Los hombres recogerán todos los sapos dentro de este perímetro. Nos contaremos si haciendo un sencillo cálculo tendremos al menos una idea de la cantidad de sapos que hay en el lago. Tiene la cantidad de sapos que hay en el lago. Si se les deja mucho tiempo fuera del agua, los sapos mueren como los peces. Felizmente el recuento va deprisa. ¡Gracias! No, ese no. 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 Las dimensiones del animal son sorprendentes. Completamente estirado mide cerca de 50 centímetros. Las ancas son casi dos veces más largas que el cuerpo. El sapo puede alcanzar un kilo. Se eligen algunos especímenes para enviarlos al Instituto Oceanográfico de Mónaco para un estudio más profundo. Los sapos nunca han formado parte de la alimentación de los habitantes del lago, pero son probablemente comestibles y podrían representar una fuente de proteínas nada despreciable. Cada sapo ostenta señales distintivas, dibujos, manchas que difieren y colores que van del amarillo al marrón oscuro. Una vez terminado el recuento, los sapos son puestos en libertad. La población total del lago Titicaca puede estimarse en mil millones de sapos. El doctor Harold Edgerton, profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, impaciente por participar en otra expedición con su amigo Gusteau, prepara los ensayos de su sonar especial. Es una sonda perfeccionada cuya señal acústica indica no solo la profundidad sino también la naturaleza del fondo, lodo, arena o roca. La banda de registro da una imagen de la detallada del fondo del lago. La profundidad máxima medida es de 370 metros. El doctor Edgerton comenta con Falcó los gráficos del fondo del lago alrededor de las islas del sol y de la luna. La región más interesante ha aparecido en esos perfiles. Entre dos dorsales rocosas, dice, existe una cuenca de sedimentación a 120 metros de profundidad. Valdría la pena hacer una inmersión allí con las cápsulas. Del fondo plano emergen abruptos acantilados que probablemente sería interesante observar. Además, los eventuales tesoros tirados en el lago tienen muchas posibilidades de haberse reunido en esta llanura. Finalmente, las cápsulas de inmersión, que familiarmente llamamos pulgas, van a relevar a los submarinistas. ¿Uno creería encontrarse en el Mediterráneo en invierno? Sí. Confieso que tengo dificultades para imaginarme que no estamos en el mar. Que se trata de un lago. Un lago a 3.800 metros de altura y que en agua dulce el empuje de Arquímedes es menor que en el agua del mar. Nuestras cápsulas, que pesan cerca de dos toneladas en el aire libre, están perfectamente equilibradas para el agua de mar. Pensamos que en agua dulce serán 70 kilos más pesadas. Vamos a añadir flotadores sujetados en la parte superior de las cápsulas. Nuestros pilotos, gracias a esos flotadores, podrán evolucionar con tanta soltura en el lago Titicaca como en el océano. El pontón y la grúa están a punto. La tripulación procede a las últimas comprobaciones. Gusto y Falcó van a tomar los mandos. ¿Cuál es la pregunta? Está todo en orden. Ya podéis bajarlo. Bueno, ¿y tú qué crees? ¿Va todo bien, hotel? Sí, sí, perfectamente. Seguid informando. Está bien, haremos lo posible. En el interior, Falcó indica que todo funciona normalmente. La unión telefónica con el puente se desconecta y el último vínculo con la superficie se corta. Todo irá bien, tranquilos, aunque sea en esa altitud. Ahí va. Un submarinista acompaña las cápsulas hasta los 30 metros para asegurarse de que no han sufrido mucho durante su largo viaje a través de los Andes. Gusto y Falcó, con los faros, le dicen hasta luego. Habíamos calculado exactamente la nueva flotabilidad en el agua dulce y nuestros ingenios se muestran muy manejables a pesar de las modificaciones que han sufrido. Comunico mis impresiones a Falcó y decidimos filmarnos el uno al otro mientras filmamos el fondo del lago. Nos sentimos menos desconcertados en nuestros submarinos miniatura, rodeados de los instrumentos familiares de a bordo, que ante la desolación de los Andes. Las cápsulas propulsadas y dirigidas por reacción gracias a las toberas orientables maniobran con precisión. Cada una lleva dos cámaras para filmar de cerca y de lejos. Estos pequeños submarinos, capaces de descender hasta los 600 metros, abren nuevos terrenos de exploración. Las dos cápsulas descienden, una junto a la otra, bordeando prudentemente las rocas. La carta levantada gracias a los registros del sonar del doctor Edgerton, sirve de guía a los pilotos. A 120 metros, los submarinos alcanzan la cuenca sedimentaria observada por el doctor Edgerton. Empieza el largo viaje por encima del lodo. Falcó y yo intercambiamos nuestras impresiones mediante el teléfono sonar. Instintivamente nos referimos sin cesar a nuestras experiencias submarinas. El agua del lago es casi tan clara como el agua de alta mar. El plactón de agua dulce apenas nos parece menos abundante. Los sedimentos acumulados en el fondo del lago tienen, según la estimación de Edgerton, al menos 10 metros de espesor. Falcó y yo experimentamos una gran emoción ante un espectáculo que el hombre jamás ha contemplado. El fondo de este lago ha permanecido hasta ahora más secreto que la superficie de la luna. Más o menos en medio de esta llanura aparecen huellas incomprensibles. Enseguida nuestros dos submarinos dan media vuelta para seguir esos zigzags. Los hurcos han sido trazados por nuestros viejos amigos, los sapos. Jamás se habían observado sapos vivos a más de 120 metros de profundidad. Más o menos en medio de esta llanura. Las cápsulas han cruzado esta llanura sedimentaria y acaban de llegar a la arista rocosa observada por el sonar. Es bastante semejante a una columna vertebral gigante. La exploración ha terminado. A una señal dada por Custó, los submarinos ascienden dejando desaparecer en el fondo del lago las leyendas sobre los incas y sus tesoros. En la superficie, los dos submarinos ascienden dejando desaparecer en el fondo del lago las leyes. Los submarinos miniaturas resoplan como ballenas, indicando así su posición al pontón. Esta imagen final de nuestra expedición reúne las cápsulas de inmersión junto a las canoas de junco de los indios. Resume dos mil años de historia del lago Titicaca. Custó regresa a Mónaco en busca de la respuesta al problema de los peces muertos. Y bien, Garbín, ¿has podido resolver el misterio de los peces muertos del lago Titicaca? Sí, los peces tienen úlceras. Seguramente se trata de una furonculosis transmitida por las truchas que se han introducido en el lago. ¿Y crees que se logrará salvar la fauna del lago? Eso creo. Se están haciendo investigaciones. Desde ahora, los biólogos se han puesto manos a la obra. Van a intentar detener un mal que dejaría a los sapos y a las truchas como únicos propietarios del lago. El calipso vuelve a alta mar. Los submarinistas se encuentran a bordo como en su casa. En el puente, dos piraguas indias destinadas a un museo de California. El viento del mar dispersa el polvo de los imperios desaparecidos. El viento del mar. El viento del mar.